Oiga, presidente, ¿y qué decir entonces de las versiones que han circulado en los últimos días y en las últimas semanas en torno a que personas de su propio movimiento, del movimiento de Morena, pues están enviando ahora sí que a sus periodistas? Es decir, que en esta mismo, en este diálogo circular, pues hay periodistas que no son periodistas, preguntas que precisamente no son de la agenda periodística. ¿Qué decir de estas versiones periodísticas que han circulado en las últimas semanas? Puede ser que no trabajen en este noble oficio del periodismo, pero no es la regla, ustedes lo saben. La verdad, todos pueden participar libremente, no hay simulación. ¿Se acuerdan cómo era antes, que hasta les pasaban las preguntas? No les entregan preguntas, primero. Segundo, no hay consigna. Segundo, hablan todos. Y lo tercero, que es muy importante, no somos iguales a los políticos corruptos del periodo neoliberal. Ahora hay portales, hay quienes tienen sus propios medios. Pueden ser un periodista y tienen sus medios, porque informan por internet. Eso no existía antes, ya no es haberla exclusiva. ¿Se acuerdan cómo era? Donde el presidente solo iba con los medios machuchones. O sea, desde su punto de vista hay mayor apertura. Claro que sí, sin duda. Oiga, y entonces estos, que son los menos de esta rueda de prensa, ¿van a seguir aquí estos enviados de las diferencias estatales de Morena, de movimientos de representantes clave? La prensa, la prensa se regula con la prensa. Hay quienes también no quisieran que existieran las mañaneras. Dicen, ya estoy harto del sermón de las mañaneras. Pues ni modo, nos van a tener que aguantar. Ofrecemos disculpas por las molestias que ocasionamos. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.